Y Jimin aparece durante el lanzamiento de Samsung Galaxy S23. El 2 de febrero, Samsung lanzó el Galaxy S23, Galaxy S23 Plus y Galaxy S23 Ultra. Durante el live, cada producto presentó adecuadamente sus especificaciones y nuevas capacidades para atraer a los clientes de productos de Corea del Sur. Dado que BTS son los embajadores de la marca, BTS lideró la campaña de lanzamientos siendo las principales estrellas para demostrar las capacidades específicas del Galaxy S23. Jimin se veía muy guapo, lindo y elegante en cada uno de los contenidos, mostrando una vez más por qué es el representante preferido de las marcas en todo el mundo. Samsung Chile incluso respondió a un fan afirmando que Jimin siempre parecerá perfecto. Fue una maravillosa sorpresa cuando los fans también notaron que durante una presentación sobre la remasterización del GIF para Galaxy S23 Ultra, los miembros de BTS Jimin aparecen en pantalla grande durante la sesión. La foto de muestra utilizada para la demostración se consiguió del ícono anunciado Galaxy BTS, la perfumería de BTS Jimin de Samsung lanzado en 2020. Esto provocó reacciones positivas de Samsung y el proveedor de servicios de comunidades móvil Intel Perú, SNET, un sitio web de medios estadounidense que publica sobre tecnología y electrónica de consumo a nivel mundial y más. El productor gerente de CNET, Live Francis, mencionó que tuiteó sobre el cameo de Jimin en el lanzamiento a través de la cuenta de CNET y luego respondió a Samsung Mobile USA para enfatizar que su apariencia era realmente hermosa. Esta foto también fue vista en tweets de referencia de American Reporter, fotógrafo, diseñador, fotográfico, ingeniero, Jonathan Bloom y Smart, la única y más grande empresa de telecomunicaciones integradas de Filipinas. Durante la asociación de BTS con Samsung, la marca consiguió beneficios gracias a Jimin. Se reveló que su anuncio del Samsung Galaxy S20 fue el más impactante, ya que contribuyó al marketing y la clasificación de marca del teléfono, lo que lo colocó entre los tres principales productores de teléfonos inteligentes en la clasificación de popularidad de modelos de teléfonos inteligentes de marzo del 2020. En 2021, la revista de moda femenina de Corea Singles informó sobre la exitosa campaña de Galaxy Z, protagonizado por BTS, con la cita de apertura que decía, lo compré 100% gracias a Jimin, y esto es lo que te perdiste de cada integrante de esta semana. Si tuviste un día ajetreado y una semana más, esto es lo que vimos esta semana de cada integrante de BTS. Uno, J-Hope, recientemente invitó a ARMY a un adelanto de su fotofolio especial, All New Hope, mostrando su lado diferente con una apariencia sexy, basado en la idea de que J-Hope se creó en All New Hope, centrándose en la interpretación ambigua de encontrar una nueva esperanza y arrojar luz sobre los aspectos invisibles de J-Hope. A través del contraste entre la luz y la oscuridad, encarna una existencia frágil y arriesgada, que se separa de sí misma y renace como una existencia insustituiblemente fuerte después de encontrar una nueva esperanza. También, para preparar su próximo documental, J-Hope in the Box, tuvo una entrevista consigo mismo. J-Hope entrevistó a Jung Hoseok sobre las colaboraciones de sus sueños y más. Dos, Jimin, recientemente elogiado como el nuevo embajador mundial de Dior, la marca de lujo ha compartido algunas imágenes detrás de cámara del idol en la semana de la moda en París. También los fans se sorprendieron al conocer los detalles de su lujosa suite, que fue cortesía de Dior. Recientemente saludó a los fans a través de una transmisión en vivo donde reveló todo desde su tatuaje y algunos de sus planes de transmisión en vivo que aún no ha pasado. Tres, B. B protagoniza el programa de variedades de Seo Jin's este mes, una serie derivada del popular programa John's Kitchen con sus compañeros del Wawa Squad, Parcio John y Choi Won-sik, donde supuestamente están filmando para Jukis on the Block. Él mostró sus impecables imágenes en la presentación de este evento. Cuatro, Jungkook. Después de tomarse un tiempo alejado de las redes, Jungkook está haciendo su comeback a las redes fuertemente, haciendo una transmisión en vivo a través de Weverse e Instagram. Durante los últimos días, los ARMYs se están poniendo al día con todo lo perdido de su idol favorito. Algunos momentos notables incluyeron coquetear con los fans y revelar su tipo ideal, tener su propio mukbang de apoyo y cantando más de 30 canciones en karaoke. Cinco, RM. Además de sus publicaciones artísticas en Instagram, RM ha estado tratando a ARMY de muchas formas. También fue visto en la transmisión en vivo de Varias Horas de Jungkook cuando se produjo el caos, dejando mensajes divertidos y se unió a la diversión con los fans. Sus comentarios borrachos rápidamente llamaron la atención de los fans. Recientemente se lanzaron noticias sobre la música y Tablo reveló que en un álbum en solitario con RM podría estar en proceso. Sage, Suga. ARMY piensa que las nuevas fotos candentes de Suga podrían ser un spoiler de que está trabajando en algo nuevo. Pero hasta entonces, tenemos episodios de Suchu Ita y el próximo episodio próximo presenta a Hoshi de Seventeen y definitivamente será excelente. A lo mejor por eso Jungkook estuvo cantando canciones de Seventeen en su live. Siete, Jin. Incluso mientras Jin sirve en el ejército, no hay escasez de contenido en Weavers. Como siempre, dijo algunas citas icónicas. Duermo con las cortinas abiertas. La gente también necesita la fotosíntesis. Siempre tengo las cortinas Blackout cerradas, excepto por la noche, cuando las abro antes de acostarme. Eso fue todo por la semana para BTS. Esperemos más actualización esta semana. Y Jimin dudaba en contactar primero a Taehyung de Big Bang. Jimin interactuó con sus fans y compartió algunas historias en su live. Naturalmente, habló sobre trabajar con su idol Taehyung de Big Bang para su canción, obviamente, Byte. Mientras repetía su amor y respeto por Taehyung como artista, Jimin habló sobre lo surrealista que se sentía trabajar con él en la canción. Sin embargo, no estaba entusiasmado por contactar a Taehyung primero, incluso cuando sus compañeros le sugirieron que se contactara con él a través de las redes sociales. La vacilación de Jimin tenía una razón identificable. Al igual que muchos fans sienten que no deberías conocer a sus idols en la vida real, el cantante también sintió que debería seguir siendo un fan desde la distancia. Entonces, cuando el propio Taehyung le contactó para la colaboración, Jimin se sorprendió, esperando que no fuera una mentira. Pero su progresión de fanático a colaborador, increíble, fue fluida ya que aprendió mucho de su idol y también vio su lado cálido y humano mientras trabajaba en la canción con él. Los fans parecen relacionarse con los sentimientos de Jimin ya que ellos mismos se sienten intimidados por la idea de conocer a BTS en la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!